Música 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 Claro que si, saludando a la gente de Babaoyo que ha venido por acá También hay unos amigos que han venido Don Alfonso Pepe García Mi familia también Que ha venido por acá Música 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 Baila, baila, nena, ay, me ven sin duda Que a mí me da locura de verte así bailar Baila, baila, nena, ay, me ven sin duda Que a mí me da locura de verte así bailar Con tu movimiento me voy a morir Con tu movimiento me voy a morir Con tu movimiento me voy a morir Sí Y yo reto por quererte Por amarte y por desarte Por quererte Por amarte y por desarte 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 Con tu movimiento me voy a morir Con su pollera colorada Con sandalita, con sandalita, mi vista Con su pollera colorada Y la gente de Rayo Cristal Con su pollera colorada Con su pollera colorada Con su pollera colorada Ay, me llevo a él, me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina, ay, me llevo a él, me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina, ay, moradito a mí no me llega, por qué no me da la gana, moradito a mí no me llega, por qué no me da la gana y se llega. Ese beso de su boca, que me sabe a puta, que se acabe la vaina, y se ve que la vaina, ese beso de sueño, pa' que no me hace, que me llevo como cielo, y a la tierra me regreso. Me haces a pensar en su cuerpo, y en la mente te acabe la vaina, y en el recuerdo de tu mensaje me llevas a la locura. Si, 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 mi amor está en su boca, que no eres mi consentida, que no sepa todo el mundo. Si, 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 mi amor está en su boca, que no eres mi consentida, que no sepa todo el mundo. Ese saborcito de gris Que tú eres mi consentida al lado, quítate mis ojos Ya que me dulce la vida, la que calma mi seno La que se pone la brinda cuando vaya en una fiesta Esa que siempre quita la hermosa que le sea nuestra Sí, 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 que tu amor es un poco Que tú eres mi consentida, que no sepa todo el mundo Sí, 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 que tu amor es un poco Que tú eres mi consentida, que no sepa todo el mundo Sí, 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 que tu amor es un poco Ese amor siempre debes decir que no deja que tú estés Ecuatoria mozo Y mañana, y mañana recordarás Todo ese inmenso cielo azul que un día nos dejó Ese amor, ese amor que tienes aquí Y te hará regresar a ti, a mi libro ¡Upa! ¡Eso es el cuaderno de barba! ¡Síganle, compadre! ¡Síganle! ¡Eso! ¡Sapalmitas! ¡Sapalmitas arriba! ¡Eso! 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 ¡Sapalmitas! ¡Sí! 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 ¡Sí!